¡Baila la mar, baila la mar! Béjale a mi listín, tiempo a la noctua. Béjame a mi listín, tiempo a la noctua. ¡Valecí! ¡Valecí! ¡Fuerzan los aplausos! ¡Joder electos del mundo! Y nos lo llevas mejor ¡Sí, proyecto un corazón! ¡Sí, llego de video! ¡Y si, Josito! ¡Báilar, máilarlo! I love you